Muchas gracias, buenas noches Cali Qué dicha estar con ustedes Acompañando a mi hermano Willy García Un aplauso fuerte a este hombre Que trae La celebración de sus 30 años A todos Mis compañeros te ha servido muy honrado ¿Quiere encantar algo mi gente? Algo recordando Adentro Oscar Iván Por favor ¿Quién no dice nada que va? Por conservar ¿Quién no inventa esa hierba? Por evitar el dolor ¿Quién no se borra los malos? ¿Quién no se borra los malos? Con otros que se van a ver ¿Quién no se borra los malos? ¿Quién no cae ante los seres? ¿Quién no cae ante los seres? ¿Qué ha pasado con los siete milagros? D Tripoli Paso a paso de caigamos ¿Tú más de tus hermanos? ¿Quién no lo ha perdido? No le ha perdido? No se borra los malos No se borra los malos Con los huesos En mi cuerpo el deseo, queja tu bella Sentí la necesidad, de tenerte que llevar Sentí bien, sentí el beso, de poderte quebrar ¿Cómo te dará que sea primero de mi viaje? ¿Cómo empezar de nuevo, después de mi estar? ¿Cómo empezar de nuevo, después de mi estar? ¿Cómo sentir la verdad, antes de hacer esta canción? ¿Cómo empezar de nuevo, después de mi estar? 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 ¡Qué amigo, ahora! Mi voz, se pareció tanto a ti, que el nombre llevaba por igual Y la misma risa, cuando sonido de cabecón Y con su estómica, su terriza, de tenerte que llevar Sentimiento sin el beso, de quererte enamorar ¡Otra vez! ¡Ese es nadie! ¡Alegría, nadie, vamos! ¡Ese es nadie! ¡Alegría, nadie, vamos! ¿Qué me extraña? ¡Qué me extraña! ¿Qué me extraño? ¡Al conmigo y amigos! ¡Alegría,恩! ¡Ese servición en mí! ¡Quiso que herida, feliz! ¡Y no no puedo! ¡PORMO CINTA für Messiah! Que no tenga quien decide en el regalo Por el salmo vivo y la canta de mi fracaso Que no extraño, que no extraño Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba Arriba la mano, arriba